Padre te doy gracias por Cristo Jesús mi Salvador gracias por la oportunidad una vez más de poder dejar consejos plasmados aquí en esta plataforma consejos de tu palabra que nos ayudarán a mejorar nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este. Este en vivo que estoy haciendo es para aconsejar a aquellas personas que siempre están pensando en la venganza. Hay hay mucha gente que es muy vengativa. Hay mucha mucha necesidad de enseñarle más que todo al pueblo de Dios es diferente a las personas que que están sin el conocimiento en la verdad. Pues muchas veces la gente desconoce lo que está escrito en la palabra porque no quieren leerla y definitivamente esto es para los que no quieren perdonar. La venganza es para para aquel que no quiere perdonar. Si usted ve en la palabra en Proverbios capítulo 24 verso 29 dice no digas como me hizo así le haré. Daré el pago al hombre según su su obra. El hombre siempre trata de vengarse y si es posible si es posible hacer un poquito más de lo que le hicieron, pero aquí en Proverbios dicen no digas como me hizo así le haré. Porque es Dios el que se encarga de hacer venganza, pues lo dicen de Eteronomio capítulo 32 verso 35. Mía es la venganza, dice el Señor. Y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Para aquel que hace daño llega el momento donde Dios tendrá que hacer su propia justicia. Dios es el que se encarga de vengarse por usted y por mí. Por eso en Romanos me gusta lo que dice Romanos 12 19. Dice no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí está. Aquí está la bendición para usted que le cuesta entender que no es para usted la venganza. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Romanos 12 20. Si tú, si tuviera ser tu enemigo, dale de beber. Si tu enemigo. Tiene hambre, dice dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascoas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto me trae un gran recuerdo. Hace algunos años cuando yo comenzaba en el ministerio, tuve compañeros de trabajo que eran muy malos conmigo. Se portaban mal y sabe que yo hacía en vez de pagarles de la misma forma que ellos me estaban haciendo daño. Yo cocinaba y les llevaba comida. Y había un ancianito que les decía, ¿saben qué? No les da vergüenza. Ustedes hablan muy mal de Moisés, se portan muy mal con él. Y él lo que hace es darles comida. Entonces, ¿por qué? Porque yo había entendido que el Señor dice, mía es la venganza. No debemos nosotros de acumular rencores, resentimientos y decir, como dice aquí, no digas como me hizo, así le haré. Hay gente que si le hicieron daño, quiere hacer daño y un poquito más. Pero aquí está el consejo. El apóstol Pablo en romano vemos que está recomendando a que no nos venguemos. No os venguéis. Romanos 12, 19 y 20. Escuche una vez más lo que dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Así que si tu enemigo, escuche bien, tiene hambre o tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Tremendo está esto. Entonces es importante aprender, amados hermanos, los que ya estamos en el camino de la fe. Porque yo conozco creyentes que si les hacen una cosita, Ellos quieren hacer el doble o más. Si les hacen maldad, quieren hacer el doble o más. Pero aquí está la recomendación. Dice Proverbio 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se regocije usted porque su enemigo le está yendo mal. No se alegre tu corazón. Así lo dicen Proverbios 24, 18. Dice no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Sabe? Hay personas que hacen mucho daño. Yo conozco gente que me ha hecho mucho daño. Pero ¿sabe qué? En vez de querer que les vaya mal, yo siempre, mi oración es que un día se arrepientan. ¿Sabe cuándo se puede apartar el enojo de Dios contra una persona mala, llena de maldad en contra del prójimo? Es cuando el hombre se arrepiente. Entonces, cuando cayere tu enemigo, dice el proverbista, no te regocijes. Y cuando tropezare. ¿Por qué? Porque si esta persona de momento se humilla, se arrepiente, entonces el enojo de Dios se torna en misericordia y le perdona su pecado, le perdona su maldad. ¿Y qué de usted? Es diferente la gente que no conoce lo que es la salvación en Cristo Jesús, pero una persona que dice ser creyente y tiene un gran rencor contra aquellas personas que le han hecho daño y quieren pagarle con la misma moneda y si es posible un poquito más. Entonces, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y se aparte de sobre él su enojo. Entonces, es importante, entonces, tener mucho cuidado. Vemos el ejemplo de Jesús. Muchos dicen, pero es que yo nunca puedo llegar a ser igual que Jesús. Jesús. Era Dios y yo no puedo llegar a ser, pero son ejemplos para aprender lo que es el perdón. Y no estar pensando en vengarnos de aquellos que nos han hecho daño. ¿Qué más terribles castigo que le estaban dando a Jesús? Lo llevaron, lo crucificaron y todo por amor a usted y por amor a mí. Pero sabes lo que me impacta es que dice en Lucas 23, 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí. Y a los mal, dice y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, padre, perdónales, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos que ahí repartieron, dice entre sí, sus vestidos y echaron suerte. Qué ejemplo más tremendo de lo que es tener amor por el enemigo. Eran enemigos estos, estos, estos que lo crucificaron a Jesús. Claro, estaba establecido que iba a morir crucificado, pero vemos que Jesús no se volcó contra ellos. Pero no le dijo, padre, hazles tú lo mismo. Que los crucifiquen a ellos también. Jesús no dijo. Al contrario, dijo, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces es importante aprender, hermanos, a dejar que Dios tome venganza por usted y por mí. Esto lo he aprendido de hace mucho tiempo y déjeme decirle que me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. No es fácil tener que perdonar a alguien que uno sabe bastante de su mala conducta en contra de uno. Pero sabe que yo he tenido el privilegio de recibir añadiduras, recibir regalos de personas que un tiempo se portaron muy mal conmigo. Y sabe por qué? Porque mi conducta no manifestó venganza. Siempre lo vi con el amor de Dios, con misericordia. Yo le decía algún día estas personas sabrán realmente lo que tú has hecho de mi vida. Y perdóneme que siempre en lo que en lo que transmito. Pongo algunos ejemplos de mi persona, porque obviamente yo le estoy predicando de algo que a mí me ha resultado. Tengo muchos sermones que yo anhelo vivir lo que he predicado. Pero hay otras enseñanzas o pequeños pensamientos que yo comparto es con testimonio de mi propia vida, de lo que yo he vivido y del resultado que me ha dado. Se imagina usted personas que que le mencionaba que mi trabajo se portaron muy mal conmigo. La envidia les había carcomido su corazón. Tremendo. Su alma estaba tan amargada, dañada y y sabe por qué? Porque yo tenía dos trabajos. Me iba muy bien y ellos solo tenían uno. Y me hacían difícil la vida. Había un compañero de trabajo que después que yo me salí de ese trabajo, se portaron tan mal que esos hombres le dieron carrera. Y yo no me salí por por salir huyendo, porque llegó el tiempo donde ellos no les quedó otra opción. Más que reconocer que pude vencer el mal con el bien. Como le digo, había un ancianito que les decía a ustedes no les da vergüenza portarse tan mal como ustedes, sabiendo que él es una buena persona. Y recuerdo que muchas veces el ancianito me decía vaya sequedito a oírlo lo que están hablando de usted. Incluso le decían al jefe que era mejor que buscar a otra persona para trabajar. O sea, le mentían, le decían muchas cosas. No querían que yo estuviese haciendo dinero porque tenía dos trabajos en ese tiempo a tiempo completo. Trabajaba en un restaurante americano y en otro restaurante a judío. Ahí estaba haciendo mi dinerito. Mis primeros años en el ministerio. Obviamente no me no me había ido todavía a trabajar tiempo completo en la hora del Señor. Como como ahora el Señor me tiene trabajando a tiempo completo. Porque le digo que estoy a tiempo completo porque yo en cualquier momento. Donde Dios me habilita, por ejemplo, antier estuve en un hospital visitando a un enfermo. El día de ayer estuve visitando a otro enfermo en otro hospital y tengo tengo la posibilidad de hacerlo porque Dios me da los recursos para poder sustentarme y sustentar a mi esposa. Ya mis hijos ya crecieron, ya ellos dependen de Dios y de sus fuerzas. Entonces lo que le quiero decir es que me ha resultado bien porque con el tiempo estas personas me tomaron como un buen amigo. He tenido la oportunidad de encontrarme con alguno de ellos y les ha ido bien. Algunos están bien. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Entonces, conozco también personas que me hicieron mucho daño y ahora algunos de ellos predicando la palabra están. Entonces, cuando Dios toma control de la vida de nuestros enemigos, dejemos que él haga venganza. Porque si ese enemigo nuestro se arrepintió, pidió perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Y nosotros que amargados. Hay gente que así vive y lo más tremendo del pueblo que se dice ser pueblo de Dios. Así es que mi recomendación es que usted aprenda a que la venganza no es para nosotros. La venganza le corresponde a Dios. Pídale a Dios que le dé un corazón perdonador porque aquel que quiere hacer uso de la venganza es porque no tiene un corazón perdonador. Entonces, el Señor dice, mía es la venganza y la retribución. Y a su debido tiempo, el malo puede resbalar su pie, pero no se alegre de la caída de su enemigo. Ni tampoco diga usted como me hizo, así le haré. Yo he oído, yo he oído de muchos. Hay cosas que las predicamos porque tenemos conocimiento de la necesidad que hay y algo otras Dios nos las revela porque hay necesidad. Entonces, aquí, en este caso, si hay personas que van a escuchar esto y le cuesta perdonar, yo le digo, deje que Dios haga un impacto en su vida, cambiando de una manera muy especial su forma de pensar. Así como dice el apóstol Pablo Romanos 12 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Eso era lo que yo hacía cuando mis compañeros de trabajo se portaban mal conmigo. Ellos estaban en una en un departamento diferente en la cocina donde yo estaba trabajando. Yo tenía acceso. Yo era cocinero y ellos era estaban preparando. Entonces, estaba una pared de por medio que dividía el área de preparación al área de la cocina. Entonces, donde yo estaba cocinando. Entonces, ¿sabe qué? Yo les preparaba comidita y se las iba a dejar. Entonces, ahí ellos tenían un compañero, un ancianito que me apreciaba mucho. Y me les decía delante de ellos, les decía por qué. Y él algunas veces me decía Moisés, no entiendo por qué usted. Él les trae comida a estos tipos y usted sabe bien que no lo quieren. Usted sabe bien que ellos se portan mal con usted. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que ellos tenían hambre. Yo trabajé un tiempo ahí en ese departamento con ellos y sabía que se sufría mucho. Y yo recuerdo que le hacía adiós porque esto era cuando yo estaba comenzando a servir al Señor. Después de haber tenido una restauración muy especial, pues tuve años que estuve desviado de la verdad. Estuve como el hijo pródigo en la pocilga. Pero cuando volví en sí y regresé a casa, me di cuenta de la bendición. Entonces empecé a servir con esa pasión y a tratar de demostrarle al diablo que verdaderamente cuando Dios perdona, no se acuerda de nuestras iniquidades. El único acusador es el diablo, el enemigo de las almas. Pero el Señor no acusa a nadie. Entonces yo le entré con todo a demostrarle al enemigo de que mi conducta tenía que marcar un precedente como un hombre de Dios restaurado, perdonado. Entonces lo que yo hacía era que en vez de dejarlos aguantar hambre, mis compañeros, yo les cocinaba y les traía comida. Entonces el ancianito me dice, no entiendo, pero es que no entiendo por qué usted, sabiendo que estos tipos no lo pueden ver y usted les trae comida. Le digo, porque yo no tengo un corazón sucio. Lo único que tengo es agradecimiento a Dios por cuánto ha sido bueno, me ha perdonado, me ha restaurado, me ha sanado. Y mis hijos van creciendo saludables y recuerdo que en ese tiempo estaban pequeños todavía mis hijos. Entonces yo empecé a hacer lo que la Biblia dice. Darle de comer a mi enemigo. Entonces esto funciona. Ahora cuando me los encuentro por ahí, los saludo y me dicen, ¿cómo estás, amigo? Pero lo impactante de todo es que un día me encontré al otro muchacho que él sí quedó ahí. Y lo trataron mal, aquel si no aguantó, él se fue. Él se fue. Y me dice, Moisés, ¿sabes qué? Tengo un buen trabajo, me pagan bien. Si quiere irse a trabajar conmigo, yo le doy trabajo. Yo le doy trabajo a ganar buen dinero. Le digo, yo ya no puedo porque yo estoy sirviendo al Señor. Ya en ese tiempo, ya eso fue con los muchos años después. Tuve la oportunidad de ir a trabajar ganando buen dinero porque aquel muchacho había sido un compañero muy sufrido. Recuerdo que cuando le preguntaban por las recetas en la comida, porque uno tiene que preparar la comida de acuerdo a la receta. Y tenemos un libro allí que ya después no le queda tiempo. Uno está lo leyendo. Tiene que uno memorizarse la receta. Y aquel varón era un poquito rudo. No se le quedaba la receta. Entonces me preguntaba muchas veces cuando le preguntaba a los otros compañeros. Lo maltrataban, lo avergonzaban. Yo le decía, mira, a mí me puedes preguntar mil veces y yo de la misma manera te voy a decir la receta. ¿Por qué? Porque somos compañeros. Aquí hemos venido a este país a luchar. Entonces, después de que yo salí de ese trabajo, él se fue de allí. Y se encontró otro trabajo, mejor trabajo. Y me encontró en cierta ocasión. Me dice, Moisés, qué alegre verte. Cómo quisiera que fueras a trabajar conmigo porque tú eres una persona de bien. Entonces le digo, yo estoy sirviendo tiempo completo. No tengo un trabajo así fijo. ¿Por qué? Porque no puedo, porque tengo que estar con un tiempo disponible. Así es que por eso que usted me ve que hasta la fecha yo transmito a cualquier hora. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios me da la oportunidad, lo hago. Por ejemplo, ahorita ya voy a salir a hacer algo, ¿verdad? Hay cosas que no las publico porque esas están, ¿verdad? No para ser publicadas de lo que hago. Por eso ayer ni en tierno quise tomar fotografía en el hospital donde anduve orando por los enfermos. Entonces es importante, hermanos, que aprendamos a no vengarnos. A no vengarnos. Ahora, los que no son creyentes, ellos que hagan lo que hagan. Eso me tiene sin cuidado. Pero el pueblo de Dios, no os venguéis vosotros mismos. Y cuando el apóstol Pablo dice, amados míos, le está hablando a creyentes. Si no dejar lugar a la ira de Dios. Dios se va a encargar. Pero qué bonito es ver a alguien que te hizo mucho daño y que ahora está en el camino del Señor. Eso es tremendo. Yo hace poco me estaba testificando de algo que me sorprende de lo que Dios hace cuando uno hace uso de la misericordia. Una vez un hombre me maltrató, pero feo. Hicimos una actividad de evangelismo y los fuimos a recoger a un grupo de hombres que no tienen que duermen en la calle. O hay un lugar que le llaman shelter donde van a dormir, pero a las seis de la mañana tienen que salir afuera, andar en la calle o como sea, pero solo le dan lugar de ir a dormir. Entonces yo llevé una provisión a ese lugar y ahí estaba un hombre que me maltrató, pero horrible. Y un día hicimos una actividad y yo fui a traerlos a esos hombres para que vinieran a desayunar a la iglesia o al templo. Y se les iba a dar un mensaje evangelístico y recuerdo que habían como unos diez hombres allí en contra de un hombre porque dijeron que ese hombre era terrible, era insoportable, era el que me había maltratado a mí. Y le digo yo también hay desayuno para él, llevémoslo, llevémoslo y lo trajimos. No quería mucho traerlo, pero yo lo traje. Entonces me fui a traer en otro viaje, en el segundo viaje, cuando regreso al templo, estaba de rodillas tirado llorando, reconciliándose con el señor. Y ahora es un pianista. En un templo. En una congregación donde el pastor es amigo de mi pastor y una vez nos envió el pastor a hacerle a apoyar al pastor que tenía una vigilia. Y sabe quién era el pianista? Aquel hombre que me había maltratado años atrás. Entonces uno se goza de tener ese corazón perdonador, ese corazón que no acumula venganza. Así que yo me quiero despedir. Creo que hablé mucho. Pensaba hacerlo bien cortito esto, pero se me fue el tiempo. Entonces cuando yo le estoy hablando de algo que a mí me ha dado buen resultado. Eso es un mensaje poderoso, porque si usted no lo quiere, yo lo estoy atesorando, porque sé que es como un medicamento que me está haciendo efecto. Si yo le digo a este perfume, viera qué rico que es. Y si usted no lo ha probado, cómo usted puede saber? Entonces es importante que nosotros nos apliquemos aquello que nos ayuda, que nos ayuda. Hay cuanta facilidad de mejorar en la vida. Así como hay hay cosas que le ayudan a uno para mejorar la salud. Por ejemplo, yo he estado un poquito agrietadito en mis manos. Entonces me compré una cremita y empecé a hacerme masajitos en las manos. Y mire, ahora las tengo bien como manitas de niño, bien arregladita. Entonces lo mismo es la palabra. Cuando atesoramos estos consejos es cuando vamos a mejorar. Porque déjeme decirle que se entristece mi corazón cuando veo hermanos rencorosos que anhelan la venganza. Si le hicieron algo, quieren hacer algo más en contra de aquel que les hizo daño. Pero que el Señor nos ayude para no caer en eso. Si usted no ha caído en eso, gloria a Dios. Pues obviamente yo no estoy exacto a caer en eso. A pesar de que he practicado el perdón, he practicado no a la venganza. Me ha dado buenos resultados. Pero esto no quiere decir que estoy ya como que no puedo cometer el error. Que Dios nos ayude para no caer ahí si es que no estamos ahí. Y si estamos ahí, pues pidamosle perdón al Señor. Yo quiero terminar haciendo una oración e invitando también a aquellos que están sin fe y sin esperanza. Porque esto era para creyentes. Aquel que no es cristiano no lo va a entender por qué. Aunque hay personas que no son creyentes todavía y tienen corazón perdonador. Pero no han experimentado lo que es estar en Cristo. Y qué mejor que si hay alguno de los que van a ver esta transmisión o van a escuchar esto. Que puedan ponerse a cuenta. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. Dios me los bendiga. Solamente una pequeña oración para decirle al Señor que entregamos estos consejos. Que nos van a ayudar mucho para vivir en paz y disfrutar el tiempo. Si ha habido personas que se han conectado. Que Dios les bendiga. Gracias por la sintonía. Y si usted puede transmitir con otra persona esto, le va a ayudar mucho. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señora, ayúdanos buen Dios a tener un corazón perdonador. Porque la venganza no es para nosotros. Aún Jesús, pudiendo él dictaminar condena para aquellos que lo castigaron tan fuerte. Llevándolo a muerte de cruz. Él sin embargo te dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te pido en esta hora, buen Dios, que bendigas a los hermanos que están trabajando. A aquellos que se desplazan al almuerzo entre unos minutos. Que tú les puedas dar un descanso. Y luego tomar otra vez la labor en la que ellos se desempeñan. Papito, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo que tú nos has dado hoy. Queremos atesorarlo para en el momento donde nos llegue la necesidad de echar a andar esto. Que nos podamos recordar que tu palabra nos enseña. Que la venganza no es para nosotros, sino para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Si usted tiene tiene el tiempo para que comience a ver la transmisión, son poquitos minutos. Le va a ayudar mucho. Yo esto estoy seguro porque yo no lo hago poniéndole el dedo a determinadas personas. Siempre lo hago a nivel general. Como le digo, estoy hablando al pueblo de Dios. Porque aquí cuando el apóstol Pablo habla de amados míos, no está hablando a gente no creyente. Está hablando a los creyentes que están llenos de rencor, de resentimiento y deseos de vengarse. A eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces le recomiendo que vea la transmisión desde el comienzo y sé que le va a ayudar mucho. Si puede transmitir esta transmisión con alguien, será de mucha bendición. Para que el mensaje se expanda a personas que están necesitadas. Gloria al Señor.